Saludos comunidad, me encuentro con Juan Camilo Duque, el líder de Cubico.co, quien nos contará cuáles son los beneficios que tienen los usuarios de Véndelo por ser parte de esta gran alianza. Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo, los beneficios que tienen los usuarios Véndelo por usar Cubico.co es hacer publicidad en redes sociales de una manera más fácil y rápida sin ser experto. Cuéntanos un poco más sobre de qué se trata eso de hacer publicidad mucho más fácil. Se trata que el inventario que ustedes ya tienen en la tienda virtual de Véndelo se integra con nuestra plataforma. Eligen los productos que quieren anunciar. Estos productos, se elige el canal en el cual los quiero publicar, que puede ser Facebook e Instagram en publicidad, puede ser enviar estos productos a Mercado Libre o a otros Marketplace o hacer campañas incluso en generación de mensajes. El usuario no tiene que generar diseños porque aprovechamos las fotos que tiene en su tienda virtual, los textos comerciales son los mismos textos que tiene en su tienda y esta publicidad se genera en los anuncios en Automata. Juan Camilo, ¿algo clave para poder ingresar a esta alianza y esos beneficios en primera instancia hay que asumir algún costo? La integración y la cuenta es gratuita y en la medida que ustedes van avanzando en la plataforma van a encontrar múltiples beneficios, pero los invitamos a crear la cuenta gratuita y aprovechar esta alianza. ¿Cómo pueden los usuarios de Véndelo crear la cuenta en Cubico.co? Desde nuestra plataforma van a encontrar un botón de integración con Véndelo. Perfecto, desde el celular y el computador, ¿cierto? Ambas plataformas y ambas teléfonas. Muy sencillo, personas, por favor no esperen más tiempo. Es el momento de aprovechar estos beneficios para atacar con toda la temporada porque se viene el tiempo de mayores ventas en el año en el país y en el mundo. Así que prepárense y aprovechen este gran beneficio. Muchas gracias Juan Camilo. Gracias. Gracias. Gracias.